Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El día de hoy se les dará a conocer el informe de seguridad conjunto en el periodo del 26 de diciembre al 8 de enero del presente año. Para tales efectos se tiene un despliegue en el territorio nacional de 131 mil elementos de la Guardia Nacional, 148 mil de Fuerzas Armadas, así en un total de 280 mil 455 elementos, así como 28 mil 524 vehículos, 415 aeronaves y 70 buques. Todo ese efectivo se encarga de llevar a cabo 12 misiones, como es la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas y Puertos, Vigilancia del Territorio Nacional, Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur, Operaciones para el Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, Seguridad a Instalaciones Estratégicas, Erradicación Intensiva de Plantillos Ilícitos, el Plan Integral de Seguridad del Tren Maya, Seguridad al Transísmico, Atención a Desastres, Operaciones de Busca y Rescate, así como el Combate a la Pesca Ilícita y Destrucción de Redes. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional en apoyo de búsqueda de personas se llevó a cabo con un efectivo de 45 elementos en el estado de Colima, se llevó a cabo una búsqueda y así mismo con dos binomios canófilos. Se apoyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el traslado de fertilizantes, se movieron 48 mil 584 toneladas en mil 93 viajes con 13 mil 116 efectivos en apoyo. Así mismo se llevó a cabo el traslado de internos de 10 elementos con 131 internos trasladados y 441 efectivos para tal efecto. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional, así mismo aduanas, que cuenta con 21 aduanas fronterizas y 11 interiores, se lleva a cabo con cuatro mil 444 efectivos. Asimismo se lleva a cabo en aeropuertos y aeródromos, se llevaron a cabo 22 mil 174 operaciones de revisión, en estos con 518 efectivos. Por lo que respecta a la seguridad de carreteras, empleamos un total de dos mil 577 efectivos, se llevaron a cabo 11 mil 153 operaciones y se recorrieron 41 mil 800 kilómetros carreteros con un efectivo de mil 804 vehículos. En el periodo se han asegurado 276 armas de fuego, en la administración se han llevado a cabo el asesoramiento y destrucción de 47 mil 424 armas, cargadores mil 330 en el periodo y en la administración 193 mil 842 cargadores asegurados. En Granadas, dos en el periodo, en la administración 3 mil 161 cartuchos, en el periodo 33 mil 943 y en la administración 19 millones 77 mil 163 cartuchos asegurados. Respecto a detenidos, en el periodo 371 de personas, en la administración 81 mil 721 vehículos, en el periodo 350 vehículos asegurados y en la administración un total de 92 mil 801 vehículos. Por lo que respecta a metafetaminas, en el periodo se aseguraron 920 kilogramos de metafetaminas. En la administración se lleva un total de 556 mil 531 kilogramos, por lo que respecta a heroína, 64.9 kilogramos en el periodo, así como mil 591 kilogramos en la administración. En cocaína, 1.3 kilogramos en el periodo, 192 mil 231 kilogramos de cocaína asegurados. En marihuana, 339.9 kilogramos en el periodo y 739 mil en la administración. Por lo que respecta al aseguramiento de moneda nacional, en el periodo fueron 895 mil 349 pesos. En la administración se lleva un total de 638 millones asegurados en dólares americanos, 84 mil 293 en el periodo y 141.6 millones de dólares asegurados en la administración. En la arredicación de plantillos de marihuana se destruyeron 11 plantillos en una hectárea aproximadamente. En la administración se llevan a cabo, se han destruido 74 mil 928 plantillos en nueve mil 803 hectáreas. En la arredicación de mamá pola en plantillos, 266 plantillos en este periodo, en 14.5 hectáreas, así como en la administración, 421 mil 383 plantillos en 58 mil 624 hectáreas. Por lo que se refiere a aseguramiento de laboratorios clandestinos de mentafetamina, en el periodo se localizaron dos laboratorios y se aseguraron 8.54 toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de 4.95 toneladas de mentafetaminas y la afectación económica al crimen fue de mil 218 millones de pesos. Durante la administración se han localizado destruido dos mil 359 laboratorios, habíamos asegurado 535 toneladas de mentafetamina y dos mil 537 toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de 7 mil 962 toneladas de mentafetaminas y la afectación a la delincuencia fue de más de dos billones de pesos. En la estrategia para el fortalecimiento de aduanas y puertos, contamos con 50 aduanas en total, 21 fronterizas, 3 interiores y 16 marítimas. Para el efecto desplegamos 7 mil 695 efectivos. Los resultados han sido, se han asegurado armas de fuego, cargadores, cartuchos, hemos tenido 23 detenidos, vehículos terrestres, dólares americanos y cocaína, así como marihuana. En este periodo se han recaudado 23 mil 516 millones de pesos. En la administración, en las aduanas, 3.15 billones de pesos. En el combate al mercado ilícito de combustibles, se mantiene un despliegue de dos mil 837 efectivos. Se han asegurado en el periodo 300 mil 305 litros de combustible. En la administración, 60 millones 619 mil 143 litros de combustible recuperados. En tomas clandestinas en el periodo se han destruido y localizado 115 tomas. En la administración, llevamos 28 mil 946 tomas clandestinas localizadas y aseguradas. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la afectación a grupos delictivos, en el periodo se localizaron, se afectaron a dos grupos delictivos, el cartel Pacífico y el cartel Santa Rosa de Lima, habiéndose detenido a cuatro individuos. Por lo que respecta a los equipos de trabajo interinstitucional que se llevan a cabo en los estados de Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán y Guerrero, tenemos en la cual participa el Ejército Mexicano, la CEMAR, Guardia Nacional, Partición Ciudadana, CONAS, CNI, CONAJO y Fiscalía General de la República. En el periodo se aseguraron mil 548 detenidos, 425 armas de fuego, 19 granadas, 27 mil cartuchos, cargadores, 112 kilos de fentanilo puro, mil 774 kilogramos de mentafetaminas, cocaína, heroína, marihuana, un numerado de siete millones de pesos y 560 vehículos, es el trabajo integral que se ha llevado a cabo. Por lo que se refiere a la aportación de la Guardia Nacional al esfuerzo nacional, se informa que la Guardia Nacional proporciona el 47 por ciento de los resultados a nivel nacional, el resto de dependencias, fuerzas armadas llevan a cabo el 53 por ciento. Aquí destacan el 88 por ciento en el rescate humanitario, por ejemplo, por parte de la Guardia Nacional, así como los cartuchos y bueno, son cifras que ahí están plasmadas. La atención a desastres, Plan N3C, Plan GNA y Plan Marina, se han atendido diversos, 35 eventos se atendieron, con un efectivo de 28 mil 404 personas. Entre ellos está el huracán Otis, lluvias fuertes, frentes fríos, que fueron seis, incendios forestales, incendios urbanos, accidentes y una explosión. En las operaciones de búsqueda y rescate se llevaron a cabo dos operaciones donde se efectuaron ocho rescates diversos, dos evacuaciones médicas y se atendieron dos accidentes aéreos. En esto participaron dos mil 171 elementos. En las operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su objetivo, pues se participa con mil 950 elementos, ¿verdad? Se cuenta con 18 destacamentos y tres estaciones navales avanzadas. En el combate a la pesca ilícita y redes, el personal de la marina, en cumplimiento de las tareas de vigilancia, participa con mil 900 elementos, dos vehículos marítimos, siete vehículos terrestres y una unidad aérea. Los resultados fueron 15 personas detenidas, seis buques pesqueros, dos embarcaciones menores, siete vehículos y una instalación, una red de pesca. Y eso es todo. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.